Buenas a todos Tienen que ver donde estamos Ya en las 10 y 42 No se cuanto llevamos en kilómetros Muy poquitos pero Creo que hemos subido Mil metros Hoy tenemos que superar 115 kilómetros Anoche llovió un poco Estamos con un techo Buenas tardes Buenos días ¿Cómo vas? Excelente La lluvia molestó un poco Dolmí bien pero molestó un poco La lluvia, los tuernos De repente se iluminaba todo Con los rayos y sonaba Y después, bueno el cansancio de ayer fue zarpado 107 kilómetros Pero Como que no es plano O sea Creo que hace De nivelación, o sea 2000 la altura Y cambia la tierra Y así Bueno Continuemos Continuemos Guau guau Jaja Quieres que ver esto Lo vivimos mucho Jaja Allá está el tope Jaja Me puso el micrófono Porque mucho viento Mira que estamos en la yema Pero en realidad nos falta Falta ese tramo Guau Nos despertamos como 7 7 Siete y media Por ahí Comimos Comimos algo O sea Hicimos un desayuno Y después arrancamos Creo que eran las 8 De la mañana De ahí Ahí nomás Había como O sea 300 metros Un restaurante Cafetería Bueno Pero estaba todo cerrado Y eso que había un cartel Que decía que habría las 7 y media Queríamos café Capuchino Pero bueno Estaba cerrado Así que Seguimos Tuvimos que subir Sin el cafecito Sin esa Energía Que nos da la cafeína Para subir estas cosas Por suerte era todo asfalto Llegamos a A otro Restaurante Cafetería Que estaba en la Como en la entrada A este camino a tierra Que estábamos haciendo Ahí tomamos un cafecito Me tomé Una soda De quinoto Y me compré Una Coca-Cola La Coca-Cola La tengo guardada acá En caso de que Falte azúcar Acá los pibes están desayunando Coca-Cola Esto no es fácil muchachos Y bueno Acá estamos Otro día más El último De esta rara aventura Que locura Que locura Casi 500 kilómetros 10.000 de nivelación O sea De subida 10.000 metros Y los paisajes que nos tocaron Inimaginables Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Después viene downhill Esta bajada No creo que sea bajada en asfalto Porque estos días nunca Casi no lo estamos haciendo Así que ni hemos pisado Las rutas Wow Y estoy Me puse Pero no me puse Una foto Está más arriba de las nubes Loco Hermoso Hermoso A ver Vamos a ir por ahí abajo Ah Capaz que se baje por ahí ¿No? Después de este lado Tenés esto Uh Tremendo Tremendo Hermoso Preparándote Para la bajada Downhill ¿Puedes cerrar esto? ¿Eso? ¿Eso? Sí Con el nuevo tubo interior Tengo dos tubos interior Ah Ah ok Este es un tubo también Sí Dos tubos No más tubos Cool Cool ¿Qué es esto? Haribo frizzy Haribo frizzy Haribo frizzy ¿Gomitas? Haribo frizzy Bueno las curvas son muy cerradas Con mucha piedra Hay que tener mucho cuidado Porque encima como estuvo lloviendo Llovinando Y hay piedras que Que pueden estar resbaladizas Y justo ayer a la noche Mira estábamos comiendo en un restaurante una pizza Nos enteramos que un chico Creo que era de Alemania Tuve un accidente feo Y bueno Era un hospital bastante grave No sé exactamente Qué le pasó Pero bueno Se quebró Se quebró la espalda La cintura O algo así No entendí porque estaba Bueno Se señalaron las partes de atrás De la espalda Capaz que se haya quedado alguna vértebra o eso Pero bueno Hay que tener mucho cuidado Esto no es fácil Wow Mágico Qué belleza Qué belleza Una vista increíble Hay que tener mucho cuidado La verdad que A veces quedás embobado con los paisajes Y te olvidás de las rocas que tenés enfrente tuyo Bueno Una de las cosas que estaba diciendo Es que menos mal que le saqué aire a las ruedas Porque estaría rebotando más de lo que estoy rebotando ahora También menos mal que cambié las cubiertas Que le puse frenos nuevos Porque si no Oh Tengo que parar a que vean esto Escuchen la cantidad de pájaros Tranquilidad total Yeah Un poco de asfalto Para sentir que está flotando Se siente mejor ahora ¿Cómo? La próxima Si Si Divertido Muy peligroso Muy peligroso Muy peligroso Llegamos A la zona Bueno no sé por qué se está viendo oscura mi cámara O es impresión mía Se ve todo como muy oscuro Después de esto Viene una bajada muy peligrosa Jajaja Jajaja Señor es por ahí el camino Jajaja 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 No tuvo problema para subir Jajaja 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 Bueno ahora yendo por un camino de De vacas De animales Sí La Tira Esa como estoy rebotando loco ay me quedé duro ok a donde vamos acá es donde Mark siguió de largo no sé si prefiero ir caminando bueno Andy va ahí caminando yo también no sé si lo recuerdo la gente va a experimentar la profesión ok ahí está el no no te voy caminando ¡Ay, ay, ay! ¡Me cayó nomás! ¡Uy, uy, uy! Esperen chicos, esperen, esperen ¡Uy! ¡Oh Dios mío! ¡Qué locura esta! Ok, estamos bajando por acá caminando nomás ¡Uff! 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 ¡Tengo que ir casi con las piernas encogidas! A lo que hubiera sido bajar esto con mucho peso, ¿no? 40, 50 kilos ¡Ah! ¡Uff! Ahora es verdad que va más liviana pero igual el esfuerzo no no se aliviana tampoco ¡Es tanto! ¡Ay! ¡Matada esta ruta! Y más que se viene acumulando el cansancio y no solo de 5 días sino que llevo 20 días para llegar a este evento todo pedaleando todo pedaleando desde Macedonia hasta acá necesito un buen descanso o por lo menos pedalear 20 kilómetros por día nada más después de esto voy a ir a Venecia a disfrutar de esa zona ¡Uff! ya empieza a sonar todo ¡Es un tren! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡A pelea! ¡Hija! ¡Vamos, leco! ¡Esta es la parte más divertida! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Me siento Andi! ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! ¡Ah no! ¡Mira donde está el otro boludo! ¡Mira donde está Yona! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya están en el fondo Andy is coming El pasto está tan mojado que no frena Se clavan, la rueda se clava y se hace que hay que tener mucho cuidado porque no sirve nada ir rápido y tiene tren de refrenos A nuestra derecha tenemos el famoso lago No se a ustedes que les hace recordar estos paisajes, estos caminos Está echando una seda la ruta, el caminito, la ruta dice Piedras, malas Un sueño de pedalear por acá Bueno, llevamos 19, 20 kilómetros más o menos Me faltan casi 100 kilómetros ¡Ah! ¡Ah! Se me suelto el... Ahí está Ahí salió el bolsito Llegamos al asfalto U ¡Uy, loco! Hay que clavar los frenos Es más, escuchen como se... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Estás bien? ¡No! ¡No! Siempre en mi... Caigo en mis pies siempre ¡Jajaja! 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 ¿Estás bien con tu cable ahí? Sí, sí, está bien Ok Creo que no estaba sonando nada porque Manuel me acaba de traer un cable que se había soltado del micrófono y sin ese cable creo que no se escucha nada no funciona así que... vino mal que lo encontró sino... estaba jodido porque no iba a poder usar esto Sotul a... Porca της ihat D Eso cir, C E C C Seguimos aquí esperando. Llevo Manuel y no sabemos dónde está Pit. Dice que ahí ya lo estoy buscando y bueno, puede ser que se haya equivocado el camino. Ok, also weil wir sind jetzt gerade quasi beim Downhill, wo man runter kommt, wo man dann abbiegt auf der Straße, weil Pit irgendwie verschwunden ist und ja, also der ist halt so hinter uns, dass man jetzt gerade nicht... Hier sind los chicos, acabamos de esperar a Pit. Bueno, resulta que Pit está en la siguiente ciudad porque tomó otro camino, se confundió o algo así, algo así entendí y no para de llover así que acá estamos almorzando. Pet is here, Pet is here. Y ahora vamos a pasar por un lugar donde las casas están toda la mayoría hechas de piedras. Miren. Verlo, verlo. Chao. Manuel. El mismo nombre. Oh, qué lindo. Adivinen cómo se llama este pueblo. Lago se llama. ¿Y cómo se llama el lago? Se llama Lago de Lago. El Lago de Lago. El Lago de Lago. I don't know. I want to go to the beach. Oh yeah. Patito. No, no. 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 Muy interesante, jaja. Ven por acá se sube. Falta un puente. Uh. Mira. Cruzado el Lago de Lago. Es interesante como en las casas tienen tremendos murales, miren ese de ahí arriba, ya hay varios, mira ahora vamos a pasar por otro hacia la derecha, acá, muy lindos ¿Me voy? Ok, está re abandonado, recién pasamos por un hotel y estaba re abandonado Ah bueno, ok Por aquí nomás Ah, allá al fondo está el hotel, allá al fondo Ok Gracias, Emile Prego Wow, muchas personas Muchas personas Chau Wow, miren donde aparecimos No sé cómo se llama este pueblo, creo que caí, algo así Hermoso Muy lindas las construcciones de piedra Pequio Pequio Penacho Wow A la izquierda está la ruta, pero nos metimos acá a la derecha por ese senderito Las mansiones que tienen acá, eh No, no No, no Uh, miren esta, qué sería, camper Wow, qué precioso esto Bueno, vieron que no dice el nombre de los pueblos, de los que cruzamos Obviamente, si querés saber, te fijas en el mapa, pero bueno, ahora estamos en modo rider Modo velocity La gente ahí Bello, bello, bello Wow La esencia de Italia Wow Si me vieron estoy mirando para todos lados, boludo Izquierda, derecha, arriba, abajo, el piso La mía, bolonta, no conoce, ostacoli, no sé qué dice Pero es un colegio Wow Que lindo Bello Municipio Wow Claro, ellos Vengan, no están A ver Ellos no están tan con la lengua así para afuera y mirando para todos lados Porque ya conocen Ya hace la octava vez que hacen esto Si bien este evento cambia cada año Lo hacen todos los años Es un 50 y 50 O sea, un 50% de porcentaje de que no se repite la ruta Que es diferente Historia Miren allá arriba, no sé lo que es pero tremenda mansión No sé si se escucha esta llave ese sonido Qué mala leche Se cortó la cadena Mucha exigencia Ok, ok Segunda vez en el viaje En estos 5 años ¿Qué pasa? Ah, este es un eslabón Capastín Ah, ¿qué haces aquí? Ok Ya, no sabemos lo que está pasando Un broken chino Este es el mejor en... ¿Qué state es? ¿Tú lo has hecho? Sí, pero no estoy bien en repelar las cadenas No, no Lo he hecho todo, pero... ¿Tú necesitas una rápida? ¿O has hecho uno? No, es un buen helpful Ah, pero es... Es el 11 Es el 11 speedo? Ya es el 11 speedo Ah, ok Pero este es el 10, ¿no? Ya, está el 10 Es el 10, sí Sí, es el 10 Sí, ya está el 10 Sí, tengo el 10 Eh, 10 Ok, todo solucionado, super rápido. Gracias. Ahí está la pisa nueva y también la puedo echar el lubricar. Acá está el castillo que les decía, que justo se me rompió la cadena. Alta vista tiene. El castillo decía algo de Castelfranco, es la única data que les puedo tirar. Si alguien sabe, quiere ponerlo en los comentarios, perfecto. Wow, miren esta iglesia. Qué onda. Y ahora? Ah bueno, es por acá. Disculpe vecino, ya le salimos del patio. Los árboles ya son prosecos. Una vida muy típica de acá. Tengo ganas de tomar prosecos. Quiero. Lo que dice Manuel es que, bueno, el año pasado era otra ruta. Y es donde él se cayó, feísimo, se quebró la pierna. Y dice que es muchas subidas. Muy bonita. Miren lo que es esto. Uy. Wow. No, no, no. No, no, no. Uy, esto me hace acordar tanto a Bolivia, y no porque haya cruzado zonas con viñedos, no? Pero sí con mucha producción de fruta. Y las montañas así de fondo. Hermoso. Hay como casas abandonadas por esta zona. No sé. O sea. Será que construyeron las casas hace mucho y las utilizan para momentos de la cosecha, no más? ¿Qué pasa? Aún está todo muy verde. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Esta chica está rotísima. que bueno, logramos superar las subidas que teníamos ahí hermosa la vista, el lugar, pero las subidas infernales ¿está bien por acá? sí, ahí lo vi, casi los pierdo tengo dos adelante y el resto está atrás no importa dónde mires, en qué colina veas que hay proseco cultivado, dicen que esta zona es solo proseco uita, uita rica, uino, vino me dieron ganas de tomar, de probarlo, viste nunca tomé Manuel me dice que también esta zona es de gente de mucho dinero chau, buen giorno ok el gelato cc 350 al kilo, qué cosa ah, las frambuesas mermelata qué pesuta es ok ¿dónde está pescando ahí? genial bueno, ya no falta nada loco jaja bueno, que serán menos de 30 kilómetros igual estamos yendo a un promedio de 20 kilómetros igual estamos yendo a un promedio de 20 kilómetros me parece no tengo como confirmarlo ahora estamos yendo a 26 kilómetros pero bueno, el tema es que siempre nos sacan las subidas, fuertes, muchas curvas entonces, no es una velocidad constante pero bueno, ya está vamos por lo grande vamos locura llegamos a Chitabela ahora hay que hablar a la derecha vamos como estoy, llena de tierra para todos lados miren como ha terminado como terminaron toda llena de tierra yeah ya ya